Sencillo, carismático, noble, como dirían los barranqueños. Así es que Vinmier, que a pesar de su ascenso en el fútbol colombiano, no dejó de un lado la humildad que lo caracteriza, y entre fotos, videos, saludos y abrazos, pasó un rato agradable con sus seguidores. Contento, obviamente, por el cariño que me tienen aquí en la empresa. Siempre voy a recibir una invitación como una gracia. Muy contento, muy agradecido con todas las personas que hacen parte de esta empresa, por todo su cariño y todo el apoyo que me muestran en los partidos y cada vez que estoy en algún evento. Su estadía por la empresa Las Delicias fue por algunos minutos, pero la mirada fue total. Querían recibirlo como el más grande del balompié porque reconocen de su esfuerzo por lograr esta meta. Obviamente pueden ser reconocidas y hasta más porque siguen creciendo cada día y son empresas que llegan a ser mucho más grandes. Al igual que los productos de esta empresa barranqueña, a pulso y con dedicación, ha logrado traspasar barreras. Kevin Mier lo reconoce porque entiende que sin esfuerzo no hay triunfos y sin disciplina no se llegaría lejos. Bueno, cada vez que vengo es una alegría total porque es algo impresionante. Todo el cariño que me tienen, me muestran su apoyo, me dicen que son hinchas fieles y eso yo lo tomo como un cariño enorme. Me hace sentir muy orgulloso y cada vez lo demuestro en los partidos y saben que todo este cariño va hacia ellos también. Fue placentero este recorrido para el guardameta que hoy se ganan los aplausos y las miradas en cualquier lugar del país. Para el personal de la empresa, fue una delicia poder conocerlo y estrechar su mano a este barranqueño que ya hace parte en la historia del fútbol colombiano.